Acá estamos con los chicos desde las 6 de la mañana, tempranito, realizando el Locro Patrio, que hace 5 años ya lo venimos realizando. Así que felices y contentos de poder compartir un año más este evento y poder compartirlo con la sociedad. Se abre la venta al público y todo lo que se recaude, ¿para qué sirve? Lo que recaudamos es para el desfile, la muestra final de fin de año. Siempre todo lo que se recauda va con ese fin de poder realizar nuestra muestra, que es el cierre de los talleres y nuevamente los chicos vuelven a compartir un evento grande dentro de la institución y siempre abriendo las puertas hacia la comunidad. ¿Participa toda la comunidad educativa? Por supuesto, todos los estudiantes, porque aparte los chicos tanto de administración de empresas, como de industria del vestir también, y hoy armamos también una mini muestra de las cosas que hacen los chicos acá en los talleres. Así que es totalmente compartido, tanto los alumnos como los docentes. Y lleva un poquito más de tiempo porque como es educativo, está la gente de lo que es TAE, que viene a ser administración de empresas, que es la que nosotros le pasamos la receta con todos los elementos y ellos se dedican a sacar los costos. Y nosotros desde la cocina hacemos una planificación de qué es plan de trabajo, quiénes cortan, quiénes van armando. Y bueno, después tenemos gente que, como son los alumnos, que son ellos los que, digamos, articulan todo esto. Yo lo único que hago es dirigirlo. Hoy dirijo, nada más. ¿Cuántas porciones preparan hoy? Hoy estamos hablando aproximadamente de 300 a 400 porciones que van saliendo. ¿Ya hubo reserva para esto? Ya hubo reservas y bueno, otras cosas que tengo que aclarar, que es un locro que es pura y exclusivamente, digamos, sano porque está totalmente desgrasado, no tiene hueso. Para eso que hacemos nosotros, servimos todo, le sacamos todos los huesitos, limpiamos la grasa y lo vamos tirando. De maíz tenemos uno, una proporción de maíz y de ahí sacamos uno en uno lo que es calabaza, zanahoria, carne de cerdo, carne vacuna tenemos en este momento, cueritos, patitas, después tenemos lo que es cebolla también y ajo porro. Bien. Todo uno en uno. Bien. ¿Van colocando todo en diferentes horas? Sí, a medida que lleva diferentes cocciones, diferentes tiempos de cocción, por eso depende, por ejemplo, no pondríamos la calabaza al principio porque no. Es importante revolver ahora. Ahora revolver porque no se pegue, obviamente, porque si no. Y bueno, ahora en unos minutos agregamos la carne. Trabajamos alrededor de 25 alumnos, quinto y sexto año de gastronomía. Bien. Y cada uno cumpliendo diferentes funciones. Claro. Gracias. 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 Gracias.